Saludos mis amigos que tal aquí en este nuevo vídeo vamos a mostrarle cómo usted tener esos corazoncitos verdes que están muy elegante en la nueva actualización de la aplicación de whatsapp aquí voy a entrar por acá en la aplicación de whatsapp como ustedes pueden ver aquí no tenemos ningún tipo de mensaje pues aquí tengo en la parte superior como ustedes pueden ver dos notificaciones y es porque en la parte de estado que voy a entrar aquí y tocos aquí en la parte donde yo he publicado un estado aquí tenemos una notificación de que alguien le ha dado que le gusta mi estado el estado que he publicado como ustedes pueden ver tocamos aquí y de esta forma es que nos salen esos corazoncito verde en nuestra aplicación de whatsapp en la nueva actualización pues mis amigos pues también nosotros podemos ir a los estados de cualquier otra persona verdad y entonces nosotros toca el estado de esa persona y aquí colocamos un corazoncito verde le damos aquí en esta partecita y de esta forma así miren como ustedes pueden ver le sale después eso eso corazoncito verde a esa otra persona en su estado pues mis amigos para mostrarle a ustedes cómo usted tener o su corazoncito verde si usted no lo tiene entonces usted va a tocar los tres puntitos y aquí va a tocar la parte de los ajustes y en esta parte entonces mis amigos vamos a bajar hacia abajo y aquí donde dice actualizaciones de las aplicaciones tocamos acá entonces esta parte que dice actualización automática de whatsapp las activamos para que se actualice y aquí donde dice permitir actualizaciones a través de cualquier red también entonces mis amigos si aún así no le sale pues entonces le voy a dejar un vídeo en la descripción de este mismo vídeo donde usted va a solicitar ser usuario beta porque es en los usuarios beta las informaciones de las nuevas actualizaciones llegan primero que la persona que usa el whatsapp normal entonces por aquí entró al canal de youtube que se lo voy a presentar acá verdad entonces tocos acá en mi canal de youtube y aquí vamos a buscar los vídeos y por acá ustedes van a encontrar este vídeo que le voy a mostrar por acá pues aquí tenemos este vídeo como ustedes pueden ver pues sencillamente este vídeo se lo vamos a dejar en la descripción para que usted vaya a ver cómo usted ser usuario beta verdad pues aquí está el vídeo como ustedes pueden ver pues sencillamente de esa forma usted va a solicitar como ser usuario beta para poder tener todas esas informaciones al día de las nuevas actualizaciones de whatsapp pues mis amigos hasta aquí ha sido este vídeo si le ha gustado el vídeo le vamos a pedir de favor que se suscriban al canal y hasta el próximo vídeo no